adelante nos concentraremos en cuestiones importantes cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande pero el fmi insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas porque estados unidos debe utilizar 90 por ciento de los recursos del mundo argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas en el capítulo en el año 2003 somero simpson este hacía un programa de entrevistas y de comentarios y en un momento que quiere ponerse serio y habla de esto habla de la argentina año 2003 también algunos podrán decir en ese momento los libretistas veían de cerca lo que va a pasar en argentina en el 2001 2002 pero no había términos que utilizó homero simpson que por ahí hoy nos suenan tan presentes digo devaluación de la moneda cerramos con el fondo monetario esta semana juan y la pregunta sigue siendo había otro camino si no paramos en 2018 en abril 2018 y difícil el tema es que tendríamos que haber hecho cosas antes apenas asumieron que no se hicieron y bueno cada vez que vos estás en una situación inestable donde cada vez necesitas más fondos te vas acorralando a poco y llega un momento que el margen de acción es mucho más chico y ahí sí te ves obligado a ir al fondo monetario pero eso no quiere decir digamos macri cuando asume no necesariamente tenía que terminar el fondo si hacía las cosas medianamente bien lo podría haber evitado no hizo digamos no hizo las cosas que tenía que hacer el gradualismo fue muy lento no se ajustó nada y bueno terminamos como terminamos ahora vos sabés que seguramente en este momento la gente que está viéndonos escuchándonos decir cómo que no se ajustó a nada a mí me ajustaron la luz la el gas este los tributos municipales los tributos provinciales a mí me ajustaron todo a mí me ajustaron todo hoy más de la mitad de mi sueldo se la lleva al estado si por vía directa o indirecta cómo que no me ajustaron a ver que se entienda no ajustaron al sector público a la clase a la clase política y al sector público ajustaron al sector privado pero lo que tenían que ajustar el gran problema que tiene la economía es el problema que tiene la economía argentina es que no se ajusta al sector público el sector por ejemplo el empleo público si creció sin el provincial creció 51 por ciento entre 2005 y 2015 después hay tres provincias tienen 70 por ciento de empleo público hay siete provincias que tienen más empleo público que privado y en total cuando sumas el empleo total de la argentina empleo público total digamos contra países comparables tenemos entre el doble y el triple de empleados públicos y sabes qué pasa que este y tenemos que cerrar lástima porque a ver es cierto lo que es decir si es el mismo número yo los manejo en los medios donde estoy el punto es si toda esa gente la sacamos del estado se queda sin laburo y no hay laburo en otro lado y vamos a decir así tenemos que generar las políticas para generar empleo privado y en el mientras tanto qué hacemos mirá acá digamos hay dos escenarios para elegir no hay mejor escenario que este el mejor escenario que tenemos es la pobreza hoy está hoy salieron números de indec nuevos se van a ver empeorados cuando termine 2018 con todo el impacto de la evaluación la calidad de salario se van a ver empeorados y va a pasar el 30% de nuevo la pobreza los dos escenarios que tenemos acá es pobreza del 40 que es una corrección ordenada te diría y cuando si se llega a descontrolar todo tenemos una pobreza del 60 si esto se descontrola vamos a una mega crisis la pobreza va a tocar el 60% esos son los dos escenarios no existe un escenario posible hoy con las condiciones que hay mejor que 40 entonces si no se hace nada y seguimos con esto y no se no se reduce el sector público vamos a la mega crisis que es el peor escenario llegamos al 2019 la pregunta y me voy está bien y el presidente que venga en el 2020 digo porque hay elecciones en el medio la va a tener complicadísima te tiro tres números digamos va a llegar con una deuda pública muy arriba del 100% contra el pbi lo cual es un ratio básicamente perdiste la bala de plata que era el endeudamiento macri asumió con un 50% de deuda y vas a tener un montón de pasivos monetarios una bola que no va a ser del evac sino va a ser del elic también dando vueltas y una economía estancadísima o sea no va a estar claro cómo se va a financiar y la economía va a estar muy complicada gracias o no no sé qué decirte como sos amigo te lo digo bueno este espero no tenerte tan seguido porque eso significa que estamos mejor y si estás seguido porque estamos muy complicados y necesito que a la gente le cuente qué está pasando en la argentina gracias como siempre nos vamos hay que semanita una más al límite como siempre aquí en la argentina y acá en el límite 24 chao hasta la semana que viene chao hasta la semana dé el chao hasta la semana chao chao